...que están realizando los fichajes, están los directores deportivos, secretarios técnicos, están esperando el fax, el transfer, los papeles, que lleguen de todas partes, ¿no? Pero es curioso que en el Barcelona pueda haber siete hombres esperando faxes y papeles y que cuando se entere Messi que no ha llegado uno, que no llega el...